i buenos días buenas noches muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos recordar gente que estamos sorteando el juego de mesas del domingo faiza de forest souls vale como el juego base como la expansión chavales y también aquí le toque también le va a llegar mi carta de what life chavales sólo para residente en españa como está suscrito a nuestro canal de tweets como seguir la cuenta de instagram place sd games chavales ponéis que la noción sorteo en el chat de tweets y os sale todo vale mira ahí está ahí lo puso al feria chavales para esta semana que entra el día 8 de febrero queda poco que pronto vamos a anunciar el ganador gente un besito en toloarto he descubierto tu ganas hace poco y te quería dar el prime pero no tengo hasta el día 16 así que no puedo participar lo siento tío yo ahí ya no puedo hacer nada tío ministro gracias por pasarte de todas formas tío pero es el primer sorteo que hago con la bubarando no con una distribuidora tío y yo creo que esta vez este tipo de sorteo es para gente también para esos suscriptores que están apoyando prácticamente todos los meses no para el sorteo creo que me acabo de suscribir hostia gabriel muchas gracias tío dale a f5 dale a f5 y te saldrá como un mensaje de compartir vale y ahí y ahí te sale tío para que salga la alerta al menos no vale qué pena que no tengo instagram ya seguí a la cuenta de instagram grande chavales claro tarda un segundo también sabe uff cuidado grande guati grande muchas gracias gabriel tío por el apoyo ya no es solo por el tema de las de las suscripciones que también que yo como siempre os digo que las suscripciones ayuda y tal para ti como se llama tu cuenta para seguirte guati life igual chavales me llamo tal cual en todos lados tío bueno mira dante el para excepciones que no tenéis cuentas de instagram decirlo a un amigo vuestro si os toca vale si os toca decirlo a un amigo vuestro que que lo siga por vosotros vale y aquí le toque y no tenga instagram por ejemplo que me diga otra cuenta y yo le enviaré un mensaje por privado vale y que ese mismo mensaje me lo dé a mí en mi cuenta de instagram vale para que sepa que es el vale mira lo voy a hacer con este le dio a mi mujer ya está ya está dante vale hombre soy soy gente que está ahí aquí prácticamente todos los días tío casi y que joder si no tiene instagram porque se lo diga un amigo vuestro un familiar yo que sé tío vale que yo diré para saber que es verdad que seguí la cuenta de él es el efe y qué tal para que realmente seguís la cuenta de esto de instana porque si os gusta realmente los juegos de mesa tío ahí tenéis un enlace en la cuenta vale donde podéis mirar más juegos de mesa y si no os toca por casualidad pues ahí tenéis el juego de mesas de la isa activo vale hoy hoy y yo a todo el mundo le pasa lo mismo dante me cago en la base tío con mi carta haces mío fuera españa no he hablado ya con los compañeros y no por desgracia no yo quería para gente de latín todo eso vale ya que la carta está muy guapa tío sí 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 con la suerte que tengo no voy a tocar el sorteo de todas formas ya que he participado en dos tres sorteos del for soul hombre pero nunca nunca te rindas yo sí que he participado en cosas y a mí nunca me toca nada tampoco sabes a mí nunca me toca nada que no toque es lo normal correcto ahí está lo que dice dianita que no toque es lo normal caro tío que encima la mayor la mayoría que os estáis suscribiendo son prime que encima no cuesta nada no una vez me gané un ps3 y desde ahí no me he ganado ni un caramelo en ningún lado tú sabes lo máximo que yo he ganado porque cuando yo estaba viviendo en londres vale yo antes antes de ser de hacer antes de ser recepcionista de hotel yo estaba de botones vale bueno estuve jugando unos 10 tentando corazón poderido y no te parece muy difícil los últimos pisos hombre pues por eso por eso por eso hay que hay que buscar ítems buenos pero bueno esto es a isaac y es aleatorio todo no y que a veces pues yo recibía propina no por el tema de llevar las maletas lo típico no de un botón y que un botón ese ganaba bien no a veces ganaba más incluso de botones que el propio sueldo casi no fíjate y entonces yo a veces pues pillaba una lotería de un euro una libra que a veces ganaba una ganaba dos entonces yo siempre participaba lo máximo que yo he ganado era cien pavos tío era cien pavos y que hice con los cien pavos y invitar a mis colegas a cerveza donde puedo ver los pasos de sorteo con exclamación sorteo que es un comando donde te sale un mensaje automático vale exclamación sorteo y ahí y ahí lo explicamos todo ahí está ahí está tío y eso yo lo máximo que gané eran cien pavos y me lo gasté en el mismo día con los colegas en cerveza por poco fíjate lo que tú quieras blanca yo a mí me tiene que tú eres tú eres la jefa de esto yo me he encontrado más dinero en el suelo de lo que me ha tocado correcto y es verdad es verdad que se encuentra delante demasiado eh ostias qué hago rompo la máquina tío uy vale 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 sí 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 vale menos mal que espero un poco vale es que eso la carta la carta que se ve ahí la carta que se ve ahí tío podría ser un un joker por ejemplo no además gracias a los clips que estoy subiendo ahí está a instagram también me está siguiendo muchísima gente tío ya ya ha llegado a los 1200 seguidores tío ya le estoy dando caña también a instagram vale y mira más o menos gracias a un vídeo que se ha realizado un poco vale pues mira gracias a ese vídeo pues me ha seguido muchísima gente me ha seguido muchísima gente tío y yo este piso es grande este piso es grande tío no sé tío se ha dado por el follow se cerraron bien bienvenido cerraron no persona se puede verizar de un momento a otro es raro pero satisfactorio no es que verdad es que no nunca se sabe aunque yo estoy subiendo prácticamente clips sin parar tío uno de esos clips se puede hacer, mira, se puede hacer fuerte y se lía, ¿eh? se viraliza fuerte y yo os digo, gracias a TikTok, tío, es cuando me ha propulsado un poco aquí en Twitch, ¿vale? se nos ha conocido también y gracias a eso, pues, se nos ha... tenemos el partner, tío yo vengo, mira, ahí está el ejemplo, chavales, Shugo, buenas, Yonapro, ¿qué tal, tío? sí, engancha, decídmelo a mí, chavales, que sí engancha me cago en tu padre, tío, es como lo sabía que me iban a dar, tío es que me han dejado encerrado, tío, por eso yo he activado la carta esta, ¿vale? por eso yo he activado la carta esta, qué difícil vale, pues le voy a dar esto, voy a romper esto, ¿vale? es que no tengo nada, tío es que no tengo nada grande, David, es que ha sido un piso muy largo, ¿eh? muy grande, tío muy grande el piso, chavales vale, fuera no, tengo la maldición de no ver el mapa, ¿vale? lo que pasa es que el mapa es muy grande, tío para llenar rápido la máquina de grid, manejar a diferentes personajes, chavales si manejas al mismo, se traba la máquina más rápido, ¿vale? no voy al espejo, ¿eh? ni borracho, vamos ah, de verdad Siempre que me hago gris voy con asacer caro. Tenéis que manejar diferentes personajes. Ahora fijaros cuando matáis a gris o lo que sea, fijaros cuando sale la máquina de cambio que os sale aquí, fijaros el ratón, aquí os va a salir una máquina de cambio con un porcentaje. Cuanto más porcentaje tenga, más probabilidad tiene de trabarse. Pero ya con un porciento ya está. Lo tiene hecho. En medio personal es para gris. La Lilith, por ejemplo. ¡Buena, Jeffrey! ¡Qué insertivo! Vale. Buena... Vale. Perdona esa, ¿vale? Que estoy ahora Estoy ahora focus, ¿eh? ¿Quién me recomendó? Yo empecé a esa Viendo a Alex el capo A Alex el capo, tío Cuando yo aún vivía en Londres Allá por el año 2014 Por ahí Fíjate Pa' que veáis, tío Vale, pues espérate Este boss se me puede complicar, ¿eh? Este boss se me puede complicar, chavales Me voy a llevar en Magician, tío ¿Vale? Y vamos a ver Es que no puedo No puedo, tío Dale like, compartid el canal Suscribirse y que estéis ¡Gracias!